Tiempo de información útil, quizá una de las secciones que más directamente está vinculada a la salvación de vida, siempre lo decimos. José Espinosa, que es el director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos. Gracias por acompañarnos, Chema. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Hemos tenido la ocasión en las últimas semanas de ir ganando fórmulas para evitar que se produzca un incendio. Pero desde hoy queremos pedirle que nos detalle qué hacer si se produce la situación o cómo estar al menos preparado si se produce esa situación en la que lo inevitable ha ocurrido. Bueno, pues como comentaba, hemos hablado de la parte esa de qué hacer para que no se produzca un incendio. Y ahora, si se produce un incendio, ¿qué podemos tener en nuestra vivienda? Elementos muy simples y muy asequibles para que, en caso de que se produce ese incendio, pues no vaya a mayores y podamos salvar nuestra vivienda. Porque al final es un poco lo que ya nos queda si se produce un incendio. Bueno, pues hoy empezamos abordando cada uno de esos tres elementos que además son los tres que ustedes recomiendan como básicos. Y no es que haya muchos y seleccionamos estos tres, sino que son los tres básicos primordiales que no es obligatorio, pero que son los más prácticos y útiles de todo. Así es. Vamos a empezar, por ejemplo, con el detector de humos, que como comentaba, no es obligatorio en España. Desde marzo del 2015, en Francia, vivienda nueva que se construye, vivienda nueva que tiene que llevar este elemento. Es un elemento, un detector de humos, como aquí se ve, es un elemento autónomo, o sea, no tiene que estar conectado a ser entreletas, ni a electricidad, ni a ningún otro elemento. Es un elemento que, como se ve aquí, tiene una pequeña pila y esta pila de aquí, pues una pila de 9 voltios que, bueno, yo creo que todo el mundo conoce. Es un elemento, como comento, autónomo. Fundamental de este elemento, evitar esa creencia que tenemos todos de que si hay un incendio, cuando yo estoy durmiendo, pues voy a oler el humo, voy a oler el incendio y me voy a despertar. Y es un error gravísimo, tan grave que te cuesta la vida. ¿Por qué? Porque antes de que huelas ese humo, que tu olfato te despierte, han llegado unos gases, el famoso monóxido de carbono, que dormirá tu cuerpo y que te quedarás en la cama, pues con lo que le llaman la muerte dulce. Entonces, por eso es tan fundamental este elemento, porque este elemento lo que emite es una señal sonora para que, en caso de que se produzca ese incendio, el humo haga saltar esa señal, ¿vale? No sé si quieres que salte la señal, aviso un poco. Yo creo que sería muy interesante que la gente entienda con un ejemplo gráfico hasta qué punto no se van a quedar dormidos, como pasa con un desperdador, en este caso se despiertan seguro. Bueno, alejo un poco porque el micro, pues, no afecte, ¿vale? Tiene un botón de prueba para saber, tú dices, bueno, esto se instala en el techo, ¿vale? Que es donde el humo primero llega. Se instala con dos tornillos, la caja ahora la desplegamos, trae sus tacos, sus tornillos, se conecta la pila y ya, ahora mismo está funcionando. Si a este desperdador de humo le llegara un incendio, yo he hecho incluso unas pruebas con un cigarro, el cigarro le echa el humo y salta, o sea, a ese nivel de sensibilidad tiene. Pues sonaría algo parecido a esto. Bueno, yo creo que lo despertamos seguro, a los vecinos, pero bendito despertador realmente. Claro, y decimos, cuando comentaba antes que ahora en Francia es obligatorio, ¿qué coste tiene un elemento como este? ¿Cuánto cuesta una vivienda? Una vivienda cuesta miles de euros, esto solo cuesta de 9 a 15 euros. 9 a 15 euros. ¿Y qué aplicación práctica tiene el detector de humo? Es decir, usted que ha echado, como siempre lo decimos, le pedimos que al final nos ponga ejemplos, ¿no? Pero usted que ha echado en tantos casos, ¿qué situación se podría haber evitado o se evita si se tiene este aparato y cuál se produce con más frecuencia si no se tiene? Para mí es tan fundamental, comentábamos semanas anteriores lo de la campaña de la semana de prevención que se organiza a nivel de toda España por Fundación MAFRE, por los cuerpos de bomberos de bastantes sitios de España, es tan fundamental que durante dos años seguidos es el eslogan de la campaña, el uso del detector de incendios. ¿Por qué? Porque salva vidas, salva muchas vidas. Es decir, todos los años escuchamos las noticias, personas que han fallecido en su vivienda, no por la llama, no por el calor, simplemente asfixiadas y dormidas por la noche. Y este es el elemento que por nueve euros, sobre todo lo fundamental y en la mayoría de los casos donde esto es muy, muy útil es por la noche. Durante el día sí que se están moviendo y si hay un incendio en tu vivienda, pues lo ves, pero por la noche estás acostado. Entonces, por eso ese es el elemento fundamental. Y para mí es, por nueve, doce euros, depende de dónde lo compres, en cualquier superficie comercial lo tienen, pues salva vidas. Hay mucha gente que puede decir, lo digo por apostillar el asunto del humo, es decir, hay gente que puede decir, no, no sé, al final, si estoy incendiendo en mi casa, ¿cómo me voy a quedar dormido? Seguro que me despierto. O a lo mejor me despierto más tarde de la cuenta, pero realmente no tiene por qué salvarme la vida, porque si se acerca fuego me deslumbrará o el calor, lo que sea, me despertaré. Pero estamos hablando del efecto muerte dulce, ¿no?, que se comenta mucho. Eso es, se llama muerte dulce porque el monóxido de carbono es un gas que es inoloro, o sea, no huele a nada. Tú lo que huele en el incendio son otros partículos, otros elementos, pero el gas ese no lo huele. Entonces, ese gas un poco como funciona y que la gente lo puede intentar entender es, cuando llega al cuerpo, la sangre, en vez de transportar oxígeno, transporta carbono. Como esto es monóxido de carbono, lo que se llama carbosigoglobina y como no te llega oxígeno al resto de elementos de tu cuerpo, lo que se va es durmiendo el cuerpo, poco a poco, y por eso lo llaman la muerte dulce porque una muerte se supone que placentera, dormido tranquilamente. Para que te hagas una idea de cómo es ese gas de asesinos, en la famosa discoteca de Madrid, Alcalá, no me acuerdo el número, Alcalá 20 creo que era, el incendio se produjo allí y la gente estaba allí y cuando llegaron los bomberos había gente con la mano en una copa en su mesa y ahí se quedó. O sea, el monóxido de carbono es letal. Y ese es, no es que este detector deteste el monóxido de carbono, lo que detecta es el humo. El monóxido de carbono va dentro de ese humo. Por eso cuento que esto pitará y te da tiempo a reaccionar, a levantarte y a evacuar tu vivienda, salir de la vivienda y quedarte en un espacio seguro, te evitará la muerte. Por eso es tan fundamental. ¿Y dónde podemos encontrar un detector de humo? Bueno, pues en cualquier ferretería. O sea, está al alcance de cualquiera. Sí, al alcance de cualquiera. En una ferretería, las que llegan tequera, pues seguro lo tienen. Tenemos que ver cuántos tengo que comprar. Es la pregunta. Bueno, ¿qué compro? ¿Uno, dos, tres, quince? Claro, porque lo siguiente que le iba a preguntar es de cuántos, no sé si hacía falta más de uno. Claro, supongo en función del tamaño de la casa. ¿Y dónde se ubican? Claro, pues depende mucho si la casa es de una planta o de dos plantas. O sea, si es una planta, con dos es suficiente. ¿Y dónde lo ubico yo? ¿Dónde consejo yo que se ubiquen? Pues uno en lo que es la zona de los dormitorios, en el pasillo, siempre en el techo, en la zona del pasillo, y otro en el salón. Si son dos plantas, pues tendríamos que poner uno en planta baja y dos en planta alta. Por lógica, cuando son dos plantas, los que van a saltar primero son los de las plantas altas. Entonces, este elemento, pues cuando se está acabando la batería, dice, bueno, ¿y cómo sé yo que ya se está acabando? Pues en vez de ese pitido tan continuo que hemos escuchado antes, tiene un pitido y ya está, un solo pitido, y te va avisando, entonces, bueno, pues tú te vas a la ferrería, compras tu pila de 9 voltios, se la cambias, y otro año y medio, dos años, que dura la pila, de media. Y esto no tiene mantenimiento ninguno, ni tiene nada más, simplemente se coloca en el techo, conectado pila, funcionando. Simple. Bueno, pues hoy no le voy a preguntar caso real, porque nos ha puesto todos los bellos de punta, el ejemplo de hasta qué punto es un gas asesino, como decíamos, con ese accidente, la famosa accidente de la discoteca de Madrid. José Espinoza, que es el director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos, donde ejercen profesionalmente 250 profesionales, que creo que le quitamos, le armamos el equipo en una experiencia anterior. Sí, sí, 100 bomberos me quitaste. 250, bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por haberme acompañado. La semana que viene continuamos, se vuelve a traer, y si le parece a usted, hablamos de la manta, que apaga fuegos incluso, y lo de la manta nos resulta un poco raro, en sartenes que se ha encendido el aceite. Hablaremos la semana que viene. Muy bien, bueno, pues de todo eso comentaremos con José Espinoza, y nosotros ahora seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas. No se vayan.